No me pongas esa cara. Nada, vas a salvarte haciéndome ojitos. ¿Y por qué me das esto? ¿Qué es? ¿Más basura? Mis queridos paparazán, bienvenidos a una nueva edición de Predicciones. Tenemos que enmarcarlo. Lo pondremos en el refrigerador. El día de hoy nos toca pronosticar la jornada 5 de la liga más poderosa de este planeta. A ver, para esta jornada nos esperan partidos en los que en algunos hay un claro favorito y en otros partidos no tanto. Creo que nos puede ir muy bien y recuerden que su ayuda la obtuve en las votaciones de Instagram. Sin más texto, vámonos a las predicciones. ¿Cuándo los gallos blancos de Querétaro reciban a la máquina cementera del Cruz Azul? Mientras que los gallos dieron una de las sorpresas de la jornada cuando empataron contra Rayados de Monterrey en el Gigante de Acero, aguas porque la máquina está encendida. Ya prendió tú. Eso compadre. Obtuvieron su segunda victoria consecutiva y sí, aunque sufrieron contra los cholos, ganaron en su casa. 68% de los votos van para el Cruz Azul, 17% para Querétaro y 15% para el empate. Estoy con ustedes, sé que Querétaro juega mucho mejor en casa, pero aceptémoslo. La máquina es favorita y creo que va a sacar los tres puntos. Viernes, suki, 9 de la noche. Cuando el Camote Power reciba a los cañoneros del Mazatlán. A ver, los camoteros han sumado un solo punto desde que arrancó el torneo y literal son el peor equipo en este momento en la liga. Pero eso no es todo. Hablando de equipos que están para el carajo el Mazatlán, no cantan mal las rancheras y es que, junto con Puebla, son los últimos dos de la tabla general. 51% de los votos van para el Puebla, 29% para Mazatlán y 20% para el empate. A ver, aquí me voy a guiar única y exclusivamente por la localía, porque lo neta que los dos andan súper mal. Creo que el Puebla se lleva a los tres puntos. Soma Duque y 5 de la tarde. Cuando los Diablos Rojos del Toluca reciban a La Fiera. A ver, aunque hicieron un partido relativamente bueno en el Estadio Akron, a Toluca no le alcanzó y terminó perdiendo por la mínima, frente a Chivas. Y por otro lado, La Fiera no pudo vencer al Mazatlán y en su visita al Kraken empató a dos contra los cañoneros. 62% de los votos van para Toluca, 24% para León y 14% para el empate. A ver, hablando nuevamente de equipos que juegan mucho mejor de local que de visita, está el Toluca, que la neta ahí me parece un gran equipo y que en la bombonera, aunque se enfrenta a un rival complicado, tiene todo para ganar. Porque el Toluca se lleva la victoria. Soma Duque y 5, 6 de la tarde. Cuando los Bravitos de Juárez se enfrentan a los Rayos del Necaxa. A ver, Bravos viene de perder contra el América, viene de perder contra el Atlas y en este momento se ubican como antepenúltimo lugar de la tabla general. Y por otro lado, aguas con los Rayos del Necaxa este torneo, porque a ver, empataron contra América, luego empataron contra Pumas hace apenas unos minutos y en nuestra querida sección. ¿Cómo carajos llegó eso ahí? Sí, güey, los Rayos se encuentran en cuarto lugar de la tabla general. Ah, cabrón, esa no me la esperaba. Eso no me lo esperaba. 59% de los votos van para el Necaxa, 25% para Juárez y 16% para el empate. No puedo decir nada diferente, tenemos que darle honor a quien honor merece y la neta el Necaxa se está mamando. Aunque van de visita a una cancha complicada relativamente, creo que el Necaxa se va a llevar la victoria. Soma Duque y 7 de la tarde. Cuando los tusos del Pachuca se enfrentan a los Cholos. ¡A la madre! ¡Ay, cabrón! ¡Qué perro pinche partidazo nos regalaron Pachuca y Atlas en el Estadio Hidalgo! Pero al final le alcanzó con un gol de último minuto para los del Paste para sacar los tres puntos. Por otro lado, los Cholos jugaron bien en su visita al Estadio Azul contra La Máquina. No obstante, perdieron por la mínima, no pudieron sacar ningún punto y hasta hubo bronca. Al final ahí en los túneles entre el Piojiño y el director deportivo del Cruz Azul. 78% de los votos van para Pachuca, 12% para Tijuana y 10% para el empate. Pues sí, güey, creo que Pachuca se fortalece cada vez más en su casa. Es un equipo muy irregular, pero creo que va a sacar los tres puntos. Soma Duque y 7 de la tarde. Cuando los Tigres de Universidad reciban a los Pumas. A ver, hablando de los dirigidos por Robert Dantes y Boldi, se encuentran, al igual que Rayados y al igual que América, invictos. Es decir, han empatado, pero no han perdido en lo que va de este torneo y se encuentran ahí arriba en la cima. No lo entiendes, Kik. Es obvio que mi destino es el éxito. Y justamente se van a enfrentar a unos Pumas que vienen de empatar contra Necaxa y que se encuentran en número 5 de la tabla general. 81% de los votos van para los Tigres, 10% para Pumas y 9% para el empate. Totalmente de acuerdo, güey. La neta, los Tigres andan perros. Creo que tienen todo para ganar en el volcán, aunque no va a ser un partido nada fácil. Creo que los Tigres se llevan los tres puntos. Soma Duque y 9 de la noche. Cuando las Águilas del América se enfrenten a Rayados de Monterrey. A ver, las Águilas continúan allá arriba en la tabla, aunque por diferencia de goles, perdió en el liderato, se encuentran en segundo. El América venció a Juárez en ese partido adelantado, luego viene de empatar contra Necaxa. Y ojito porque se habla de que Dilrosun podría llegar a las Águilas del América. Este jugador del Feyenoord con Chaquito Jiménez podría estar sufriendo a Leo Suárez tras esta inminente salida. De esto lo vamos a platicar en otro video. Por otro lado, Rayados de Monterrey con un Brandon Vázquez que anda on fucking fire. Se encuentran en este momento como líderes por diferencia de goles justamente con América, líderes del torneo mexicano. Aquí la pregunta es, ¿le alcanzará Rayados de visita para ganarle al actual campeón de la Liga MX? 74% de los votos van para América, 16% para Monterrey y 11% para el empate. A ver, acá les voy a ser bien honesto. ¿Qué es lo que quiero? A nadie le importa. Que América gane. Creo que Monterrey tiene para ganar, sí, también tiene sus herramientas. Pero la neta ve un partido sumamente parejo. Los mismos puntos, solo es diferencia de goles. Creo que va a ser un empate en el Estadio Azteca. Y aguas porque es el partido de la jornada, papu. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Dominguito 6 de la tarde. Cuando los rojinegros del Atlas enfrenten a Santos Laguna. A ver, como les dije, el Atlas nos regaló un perro partidazo contra Pachuca. Una lástima para ellos, terminaron perdiéndolo de último minuto. Y por otro lado, pareciera que Santos quiere levantar. Vienen de golear 3-0 en la jornada anterior. Pero se encuentran ahí, a la mitad, abajito de la tabla general. 49% de los votos van para Santos. 39% para el Atlas. Y 20% para el empate. La neta es que me quedan mal a cada rato. Creo que Santos juega muy bien. Pero el Jalisco, cuando conecta con el rojinegro, es un estadio bastante complicado. Y es por eso que creo que hasta medio de sorpresa, el Atlas va a vencer a Santos. Dominguito 7 de la tarde. Cuando el Atlético de San Luis reciba a la Chiva Rayadas del Guadalajara. A ver, sabemos que desde hace muchos torneos, San Luis es un equipo que juega muy bien. Que tiene una idea muy clara de lo que quieren dentro del campo. No obstante, en su partido pasado terminaron perdiendo 2-1 frente a Tigres. Por otro lado, tenemos a la Chivas que venció al Toluca en el Estadio Akron. Y que realmente, como les venía contando, creo que Chivas, si bien es cierto, no ganaba. Venía jugando y haciendo las cosas bien. 55% de los votos van para las Chivas, 36% para San Luis y 10% para el empate. A ver, les voy a ser bien honesto. Me duele un poco decir esto porque yo soy fan del Atlético de San Luis desde hace varios torneos. Y obviamente me refiero a que desde que los traía a Jardine, jugaban bien perro. Aún con su auxiliar siguen jugando perro. Pero la neta veo a las Chivas más peligrosas, con más individualidades. Y creo que las Chivas de visita van a ganar los 3 puntos. ¡Papos! Estas fueron mis predicciones de la jornada 5 de la liga más poderosa de este planeta. Te pido que por favor me dejes las tuyas aquí abajo. No te olvides que creo contenido para ti todos los perros días en Instagram y en TikTok. Así que si usas esas redes, sígueme por allá. ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Lámanos! ¡Porque aquí asustan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!